Soy de la tercera edad, de la edad agrada. Me he interesado en extranjera este curso de computación porque la brecha de tecnología que nos ha implicado a contar en esta generación es bastante grande. Estoy muy contenta por este curso. Tuve la oportunidad de tomarlo con el IES y aplaudo la idea de Movistar, de darnos una oportunidad que a todos los de esta generación aprende a computación. Me ha parecido fantástico el curso. La maestra, la profesora ha sido una excelente y creo que debemos continuar no solamente en este sector, sino en todos los sectores de Quito. Y creo que deberían tomar en cuenta la parte norte. Sé que hay más en el sector sur, pero creo que el sector norte está un poco abandonado de esta parte. Movistar es una institución que ha merecido, digamos, el agradecimiento de este grupo porque ha sido posible borrar esta brecha, porque nos ha dado la oportunidad a los padres de familia que ya estamos en el IES con el nido vacío y que podemos comunicarnos con los hijos. Así sea aquí, en la ciudad, o fuera del país, o fuera de la ciudad. Es fantástico. Y me gustaría que incrementen más estos cursos. Muchas gracias.